Feliz noche de viernes y bienvenidos a su Mega News. Gracias por su preferencia a esta hora de la noche para estar bien informado. Vamos directamente al desarrollo de las noticias. Desde el sur de la Florida le envían un mensaje claro y opuesto a Tallahassee. La Junta Escolar del Condado Miami-Dade reafirmó en el día de hoy de manera unánime su oposición a que haya maestros armados en las escuelas públicas del condado el próximo año escolar. El superintendente escolar del Miami-Dade, Alberto Carvalho, incluso insistió que el condado no necesita maestros armados porque ya cuenta con un cuerpo de policía escolar que cuidan las 350 escuelas públicas del condado. Además explicó que hasta la fecha se han contratado 150 nuevos policías y que faltan otros 10 por contratar. De acuerdo con la ley aprobada en la sesión legislativa en Tallahassee, son las juntas escolares las que deciden si se acogen o no al programa que se llama Guardianes Escolares. La organización de padres de familia, los sindicatos de maestros y muchos alguaciles de los condados de la Florida se han opuesto a esta medida. La policía del condado Miami-Dade también expresó su rechazo.